El gobierno bolivariano impulsa el establecimiento del nuevo modelo productivo socialista, incorporando los poderes creadores de nuestro pueblo y fortaleciendo el desarrollo científico, tecnológico e industrial bajo una visión social por el pueblo y para el pueblo. Desde la llegada de la revolución, la inversión en ciencia y tecnología en relación al producto interno bruto ha aumentado en más de 500%. Este salto cuantitativo va acompañado de un cambio estructural que ha roto las barreras elitescas que separaban al pueblo del saber académico. En el año 2010 fueron creados los comités de saberes y producción, donde el saber popular genera nuevas redes de producción liberadora. Se aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOGTI, donde se incorpora de manera directa y eficiente el desarrollo de la ciencia al servicio del pueblo. Actualmente existen 582 redes socialistas de innovación productiva, que agrupan a más de 15.000 productores. También se incrementó la capacidad de producción, comercialización y distribución de hemoderivados a nivel nacional y en los países del ALBA. Desarrollo Industrial VETELCA, fábrica socialista de celulares que multiplicó por 4 su producción. Venezolana de industrias tecnológicas, VIT, llegó a la cifra más alta de su historia, 60.655 equipos. A estas fábricas de tecnología de punta se les unió en 2010 la industria electrónica Orinoquia, alcanzando la producción de 1.600 celulares diarios, acumulando en sus primeros meses de existencia 150.000 celulares. Orinoquia es el ejemplo de las políticas del punto y círculo, pues nació en el corazón de Petare, municipio Sucre, con la participación de más de 45 consejos comunales. Hoy, la comunidad maneja la unidad de producción socialista, donde se fabrican los forros de los celulares Orinoquia. Venirauto estableció un marco de reingeniería de la dotación de insumos, que permitió establecer las condiciones para alcanzar 16.000 vehículos como meta en el 2011. El Fondo Bicentenario Productivo Socialista abarcó 295 unidades productivas de distintos modelos de gestión, potenciando la capacidad interna de producción de bienes y servicios. La nacionalización de CanTV ha permitido fortalecer la inversión en el sector de las telecomunicaciones, al tiempo que aporta dividendos para el Estado Revolucionario, Venezuela se ha convertido en una potencia regional de telecomunicaciones. Se expandió la red satelital del Estado venezolano, con la instalación de un total de 2.626 antenas en el país para ofrecer servicios de telecomunicaciones a zonas de difícil acceso. Con talento venezolano, se sientan las bases para la producción masiva de antenas de recepción satelital en nuestro país, a partir de prototipos concebidos en institutos del Estado. Se ejecutó de forma exitosa el tendido del cable submarino que conecta a Venezuela con el Caribe, brindando plena soberanía en el área de telecomunicaciones. Se amplió la cobertura geográfica de fibra óptica, alcanzando 10.705 kilómetros, a través de la interconexión de redes de CanTV y entes del Estado. El proyecto Infocentro continuó su expansión. Venezuela cuenta con 737 infocentros, de los cuales 434 se encuentran conectados al satélite Simón Bolívar. Esfuerzo que fue reconocido internacionalmente por la Unespo. Proyecto Canaime Educativo. Más de 650.000 computadoras portátiles entregadas a los niños y niñas de diferentes estados del país. Revolución a toda máquina. Revolución en ciencia, tecnología e industrias. Por la patria, por lo social, por el pueblo y para el pueblo.